Solo deja de hacer eso. Tranquilízate, hombre. Tranquilo, tranquilo. Lo siento. Esa es una forma horrible de decir hola. Solo deja de hacer eso. Tranquilízate, hombre. Intenta esto. No, gracias. No es lo que necesito. Un tipo corre alrededor de la estación de policía en central. Parece un tipo duro. Aquí. Por favor, aléjalo. Esto puede servir. ¿Qué soy? ¿Tu burro? Aquí hay algo. Dale eso a otra persona. Eso puede funcionar. No, para nada. Eso funciona. Deberías deshacerte de eso. Bien. No, gracias. Bien, bonito. No es lo que necesito. Intenta esto. Por favor, aléjalo. ¿Qué soy? ¿Tu burro? Aquí. Buena elección. Esto puede servir. Eso es estupendo. Aquí hay algo. Muy bueno. Eso puede funcionar. ¡Fantástico! Yo no dormiría por aquí. Eso funciona. Caray. Bien. Asesino. Bien. Bonito. Dale eso a otra persona. Intenta esto. Definitivamente muy bueno. Bien. 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 Alucinando. en una planta de reciclado en South Almiuda, quizás perdió los pastelitos. ¡Así es! ¡Genial! ¡Rouge! ¡Rápido! ¡Rouge! 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 ¡Hay que ir rápido! ¡Para sorrir, no para morir! ¡Guau! Hace tiempo que no te duchas, ¿eh? ¡No! Digo, sí. Esta mañana me hice pis. ¿Eres rápido? ¡Eh! ¡Claro! ¡Lo normal! ¡Mentiras! El mundo entero está lleno, amigo. Pero soy rápido. Más que tú, esa es la verdad. ¿Quieres correr, eh? ¿Con todos estos zombies por aquí? Oh, puedo correr. ¡Sí, sí! ¡Para correr una carrera! ¡Dale! ¡Tú y yo! ¡Tú y yo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡De oro te gano! ¡Ya vas a ver! ¡Te da miedo correr contra mí! ¡Vamos! ¡A tu puesto! ¡A tu puesto! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Tremendo! ¡Eso fue más que impresionante! ¡No, para nada! ¡El que quiere ver! ¡No! 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 ¡Aquí! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Preparados! ¡A uno! ¿Listo? ¡Espera! ¡Ya! ¡No! ¡Maldito! ¡Oh, Dios! ¡Vamos! ¡Vuelve! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Oye! ¡Espera! ¡Sí! ¡Eso fue demasiado cerca! ¿De qué se trataba esto? ¡Ah! ¡Hace! ¡Por que esto esta detenido! ¡itteタres para nolands serbuelas a res산atarias! ¡Eso! ¡Eso fue menosiam? ¡Bueno seras smashas imlästros para sauying GeorgeAN phải! ¡Hay que salir de este infierno! ¡Estuvo cerca! ¡Corre, maldita! ¡Lo lograste, hombre! ¡Lo lograste! ¡Y el público enloquece! ¡Lo siento, amigo! ¡No se puede ganar siempre! Corriendo y cuidando los trofeos. ¿Quieres verlo? ¡Mira! ¡Gran trabajo en equipo como tu entrenador! ¡No! ¡Sin equipo! ¡Sin trabajo! ¡Ni casa, ni mujer, ni vida! ¡Todos desaparecieron más rápido que un rayo! ¡Algunos están muertos, algunos perdidos y otros ocultos! ¡Sí! Bueno, tú sigue corriendo, amigo. ¡Te pasas! ¡Lo superaste! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea!